¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por eso está aquí? ¿Arriesgando su vida? A decir verdad, hay pocas razones por las que yo arriesgaría mi vida Esto es una locura No, yo en cambio pienso diferente Es que si nos encuentran, nos matan a los dos ¿Es que no has pensado en Antonio? Tráigala ¿Qué es lo que le pasa a usted, traidor de mierda? ¿Se le olvidó quién le iba a comer estos años que se vendió como una putica por 20 mil pesos en una pica? ¡Usted es un maldito bastardo, Antonio! Y ella nunca lo mereció Si usted me suelta dos segundos, solo dos segunditos Lo voy a matar a usted y a todos esos matones de mierda Y a usted, cabrón de mierda, traidor Va a ver, ¿oyó? Que cuando yo esté muerto Nos vamos a ver en el infierno y vamos a saldar cuentas Ahí nos vemos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!